¿Estaba un gustito hoy? ¡Iruña Tieg, gastéis en la! En este mundo digno de esta sociedad Me enseñaron que vivir es trabajar Que a ti no te gusta, lucha y cambiarla Pero no nos llores, lucha y cambiarla Y hasta ya está, de brillar y de callar No recuerda, de un recuerdo De un día sin señalar, con el dedo De la mano, de cualquiera al pasar Más atuendo, y su salón, y su forma de pensar Más atuendo, y su forma de actuar Más atuendo, y su forma de pensar Más atuendo, y su forma de actuar Y hasta ya está, de brillar y de callar No recuerda, de un recuerdo De un día sin trabajar, con el dedo De la mano, señalando y pasar Más atuendo, y su salón, y su forma de pensar Más atuendo, y su forma de actuar Más atuendo, y su forma de pensar Más atuendo, y su forma de actuar Más atuendo, y su forma de actuar Más atuendo, y su forma de actuar No te olvides de luchar No vayas a abandonar Te tendrán que soportar Que te sobra, ya sabrás Que hasta un pedo cambias En cada día tu guiará Más atuendo, y su forma de actuar Más atuendo, y su forma de actuar Todo sin mirar atrás Diferente a los demás Que me sabrá ya sabrás Que hasta aún puede cambiar Te tendrás que soportar Y hasta ya está De esta odiosa sociedad No recuerda De un día sin trabajar Con el dedo Señalando al pasar Los atendos y sus celos Y su forma de pensar Y su forma de actuar Y su forma de pensar Y su forma de actuar Y su forma de actuar De un minuto Apoi ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Peña, vamos a echar una contra todas las obras públicas. No quiero vueltas obras, sincero y general, pantanos autovías que en esta mortalidad, centrales, nucleares, autopistas, un gran proyectos de las públicas que hacéis para sacarnos la pasta, que eso es lo que sois, unos macarras. Con la tierra más acantajada, solo sabéis hacer macarradas con la tierra y su belleza, por el capital sobre ese excavate, por esos montes, mirad, moridos en los montes, energía natural, que enteran la heladera y en el bien general. ¿Qué hacen estos cabrones con la pasta que nos sacan a tirones? ¿Qué son los que se han hecho los ladrones? ¿Qué es a lo que voy y es nuestra pasta? ¿Lo que buscan? ¿Y nada más? ¿Y el correo es a lo que es el del 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 de la marida? ¡Vamos a esa peña de Cizur! ¡Esa peña de Estronceda! ¡Esa peña de Iruña! ¡Vamos a esa peña de Cizur! ¡Vamos a esa peña de Javier! Son mi gran frate, con mi comodismo, sin insecticidas, desde con pesticidas Que es un gran frate, un goreter que de echar al rumbo, que han pecado un monte y agotado su sal Sigo atragando, sigo atragando total No está tan mal, no está tan mal Contaminando, contaminando el lugar Aún queda más Por tanto mirar Serán supermos, vagán chile, balance y normas para consumir Alimentos transformados genéticamente que los matarán ¡Cantel! ¡Qué peco tal! ¡Cantel! Voy a un vanidad ¡Cantel! ¡Cantel! ¡Cantel total! ¡Cantel! No voy a respirar ¡Cantel! ¡Cantel total! ¡Cantel! ¡Qué mal respirar! ¡Cantel! 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 Sé que tenéis en vuestro sistema una forma de arreglar problemas Cada idiostia, estructura, violencia, la que hace transformáis personas en bestia Saben también que hay muchas cabezas con su perraba y con su perraba Cada día hay cierta dosis de vuestra violencia, escuchadme un rayo en vuestra violencia Policías y ejército para mantener La violencia del Estado, la respuesta del poder Quien posee aquí las armas que se encuestan, dime quién La violencia del Estado, la respuesta del poder Mientras se llena la boca, me tendré que ir a hogar La violencia del Estado, la respuesta del poder La tenemos intentada recordar ¡No estamos vacunados! ¡Cuidado! ¡Séñate! Bueno, ante todo denunciar la actuación de la policía Ante la manifestación que ha habido esta mañana contra el TAF Y la brutalidad con la que han intervenido ¡Ahora! 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 Su razón es el poder ¡Ahora! 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 ¡Vale! ¡Vale la puerta de su casa! ¡Ahora! Los políticos encerrados en sus casas ¡Y policías armados con jodida con el ¡Vale la puerta de su casa! ¡Vale la puerta de su casa! Para escoltar la antigua Y aunque te sientas en miedo Siente ante Leslie, tu muddybra ¡Vale la puerta de su casa! ¡No te sellará! Bueno, ya estamos unos pocos aquí, ¿no? ¿Catorce payos hay aquí? Bueno, ¿cómo andáis o qué? ¿Os podéis acercar hasta aquí si queréis? Para estar más calenticos, ¿eh? Para chavis ¡No! ¡Yo no! ¡Pruébala! ¡Pruébala! ¡Sí! ¡Quiero más! ¡Mucha más! ¡Mucha más! ¡Dignado! 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 ¡A la paja! ¡A la paja! Eres mi hombre! Eres tomado Eres la madre de este titlado Manejas gente Drogas almas y estados Pobre mata En su casa no hay dinero Políticas y banqueros Manejando del dinero redirnos al obrero Y odiamos al diler carbón ¡M vowel! ¡A la S边! Con luz de risa tiene ese encanto La noche es loca, día de invadido No vale nada, para el que lo tiene Apuesta en bolsa, mañana El doble político si lo quiero Vale a todo el dinero Un millón de alobreros Y no vamos a hablar de crero ¡No! ¡Mete su tía zampado para estar en el poder! El dinero hasta sus manos No lo tú puedes hacer ¡Mete su tía zampado para estar en el poder! Lo que tú puedes hacer No lo podemos hacer Solo que lo enloquece ¡Eche corriente! Y es de un lado Tomar tu sangre, no dejan de saca cazar Pobre Mete su vœal Restito tan formal Y era de un lado vulgar Pobre Mete si mal Y es que quiero bombar tus selles Pobre Quiero verme llegar Tu fin Pobre Mete Tu fin Vente Pobre Pobre Mete Sin Va ¡Vamos, Icarria! 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 Yo he detido, soy amiga del castigo Si no das tu bendición La conciencia te coñoirá Tus entrañas reventarán sin salmigar Y un sostera inmensa Se paga tu vida Se paga tu vida y no se olvida La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que tú, asqueroso, corrupto, cómpecal Que subiste tan alto Tus escalones, los demás verán más Que un enfermo mental Que como no sé poder Me conquiste el dedo al ojo de los demás La conciencia te coñoirá Tus entrañas reventarán sin salmigar Y un suspiro inmenso Se paga tu vida Se paga tu vida y no se olvida Mentiras, mentiras Que tú no sé mentiras, nada más Soler de convicción Saber de comprender Me habrá escondido Tras la tinta, soy tu televisor Tu best educación Y como no te has rechazado Y este es lo que te digo Yo te cansé de vivir De una novedad Y volviendo a morir Al que busca libertad Mi vida se va Todo ya va a durar Y antes de que se maten Yo me voy a sentir Y antes de que se maten Tal vez ¿Qué tal? Buenas tardes, decenas de civiles inocentes muertos por orden del gobierno israelí con el argumento de que quiere acabar con los terroristas de Hamas. ¿Quién es más terrorista en este caso? Gaza, o lo que queda de ella, está sin luz, completamente a oscuras. Israel llegará hasta donde sea, habla de guerra hasta el final. ¡Suscríbete al canal! 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 Que no me vais a ver Saben que voy a perder Y ya debaté Viendo en la televisión Caras de fuego En el tema de taber La moda te evitará Que hay que estar fino Para estar de vuelta Quita personalidad Madras sobrantes Vuelven a aparecer Esto ya no puede ser Que estoy muy alto Que ya no quiero ser yo Quiero perder Quiero perder Yo quiero ser Claudia Sin Fer Quiero perder Quiero perder Las ganas de comer Quiero perder Madres de heridas Quiero perder Perdero todo Devolver Y no quiero comer Ahora seré Un saco de huesos y piel Y mi esqueleto Pasearé No comeré Aunque el aire Me haga caer Y si me obligas Me volveré Pues yo quiero perder Yo quiero perder Quiero perder Quiero perder Todo por estar De vuelta Quiero perder Quiero perder Las ganas de comer Yo quiero ser Fino cuando el pilar Quiero perder Vender o desaparecer No comer Ayud Tiempos democráticos Tiempos Democráticos Tiempos Democráticos Rata ¡Ratas, ratas, ratas! Viven momentos magníficos, soplan vientos democráticos Todo es libertad, todo es amor, siento dentro su veneno No cabe otra lección, es que está tan mejor Para seguir gozando de nuestro control ¡Es una clave democrática! No cabe otra lección, es esto y se acabó Para seguir gozando de nuestro control Oculta democráticamente que seguimos igual ¡Mal! Cada diversidad con la misma opinión Entra el marco democrático ¡Perros, demócratas, democracitación! ¡Perros, tiempos, democrático! ¡Críticos, críticos! ¡Críticos, críticos! Sigue cerrando las puertas a la autogestión La guerra con las puertas a la autogestión ¡Que antes tras de tortura, miseria y poder! ¡Eres un centro de tortura, miseria y poder! ¡Eres violento y lo sabes! ¡Eres violento y lo sé! ¡La prima de la violencia la llevo en mi piel! ¡Que eres violento, lo sabes! ¡Que eres violento y poder! ¡Tu democracia es fascismo, violencia y poder! ¡Que es lo que quieres vender! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tiempos democraciticos! ¡Tiempos de críticos, críticos, democráticos 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 demócraticos cristicos Para la monarquía, por supuesto Esta es Venezuela, completo de esos de principios y princesas Que la da media, que la da media Acá tumbaban a contar a criaturas de la nobleza El siglo XX, atrás quedó ya más a cabo el calendario Pero demuestra, en esta historia Que apuesta por la eternidad de esa figura De reni gloria El rey es hoy y siempre fue Un enemigo de la libertad El rey es hoy que vencerá Una figura soleta que aduca El rey es hoy y siempre fue Un buitre, el rey, carraña, carraña El buitre, el rey es buitre, el rey El rey es nuestro ¡Ey! 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 ¿Usted lleva por ahí? ¿Quiere seguirlo? 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 ¿Quiere seguirlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No estuviste nunca muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 Se hará enseñar, pero tal vez las ideas les se harán No viviendo en un penal, no actúan Con eso que ellos quieren, a la cámara Si tú no me quitas, lo intentarán Y lo harán ¡Y no! ¡Violencia! ¡Violencia, violencia! ¡Adiós! ¡Adiós, piña! ¿Y nosotros qué somos? ¡Con tres veces a hogares! Enalto mis frustraciones ¿Cuántas veces probaré? Olvidar esta realidad No me canso de buscar Y pensar que hay más salidas Aunque luche y no me rinda También suelo desvanear ¡Ocho! 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 ¡Ocho Porque el tiempo para todo, porque somos uno más Nuestra lucha no es perfecta, si es perfecto no nos va Lutaremos, seguiremos, lucharemos, nos veremos Y nos equivocaremos, no dejando de luchar Actuar Oh yeah Oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah Oh yeah La batalla ha escuchado un noticio, se ha encargado a un tío político de dos balazos No lo contó En lo que te llamamos el pecho, contra el partido de la posición, hay un bastardo ¿Quién es el pecho? Castigador, desvelo y timido, sabías tu destino desde que subió Agitado de masas por televisión, subir a lo más alto era su pasión La empresa está confiada, que en un dueño ha sido bien pagada, notas opinión, la gente vigilada Más represión, nada, porque el presidente no durmió Se desveló Pues que se joda Pues que se joda Alicó por la derecha, la gente se joda Como la hostia que te dejante rápidamente, que en un dueño que me han vuelto Y no me adoté, pero no sé mucho si es lo que sé Pero es suficiente y que si no mozé, pero claro, no me detené Conche y un peso de saber la vida, vida no ha gastado, ha gastado saliva En escenarios de la imaginación Muchas noches sueño con Rupert Muchas noches sueño con Rupert Tienen mis ilusiones, sueño con Rupert Y es que os tiro, cabrones, no me podréis coger Y muchas noches sueño romper las cadenas de mis sueños Sueño con Rupert Ser el dueño y hacer algo así y dedicarme a ti Sueño con Rupert Sentirme libre al respirar y recordar el ayer Sueño con Rupert Como un sueño, lo que pasé y no pararé ¡Ladria! ¡Tú ya está bien! De controlar, acaba el personal Silencio, que es sincero, que te puedo entregar Caco, vota a ver, chubot O rego para todos los músicos presos Dulce, señas, compañeras Ya que duermo en la sección De máxima seguridad De una gran prisión Moquina infernal De destrucción De esta sociedad enferma Falta de revolución ¿Quién ha cortado? En mis pedazos Y me ha privado De sensaciones Me descarran las entrañas Me hieren todos los días Durante toda mi vida Y es que ayer Mi libertad ¡Libertad! 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 Mi sufrida ¡Libertad! Estoy sometido En tetras oscuras Encadenado Encadenado A tener desnudas He sobrevivido A las palizas Y he soportado Lo más distinto ¡Libertad! Inregable Ser castigo Quieren mascarme Y arruinarme Por completo Sentar mi vida Y en mi rastro he instantado la palabra libertad ¡Libertad! Yo solo tengo, no me deseo, de ser libre Algún día, y solo quiero llorar Cuando pienso que jamás Y solo quiero llorar Cuando pienso que jamás ¡Los heré! ¡Los heré! ¡Los heré! ¡Que yo jamás los heré! Estamos en manos de terroristas Tánicos de un padejón con nuestra tira Si no llegamos a defendernos Somos alineados que ganan nuestras heridas ¡Curan nuestras heridas con algodón! Muy podrido Y con mucha mierda y mucho alcohol Yo se escribo estas palabras con mi sangre ¿Por qué no? Porque no tengo nada más Sangre, mucha bola ¿Por qué es tan dolorosa? Recordar que tú no estás Porque un día os dejaré Y me adentraré en el mar ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Tú nada te dirás ¡Nunca más! ¡Libertad! Por tu rato he ido de vida Si andas lo que es más y está mi cuerpo Me enseñáis que tiene la razón Dame tu vida Señor reto, soy mucho cabrón No dejadme Pero en mi familia tengo mucha imaginación Esta juez se ríe de mi estado Que hay en tensa y televisión Te han dejado mangas en mi cuerpo Toda esta noche me ha pasado En mi lado cuando me está suelta En su perra imaginación Te vive su ley Su catarrón Se atura, su contento, su aventón Esta ríe de mi tiempo calculado Te vive su fuerza y ha tritado De la guerra es un tramo Y de la guerra es un tramo Te ha llevado a todos y de la gracia Y de la guerra es un tramo Y de la guerra es un tramo Con mi cuerpo, viola mi mente Dijera no estar aquí Abre su boca, caen sus dientes Comienzan a sonreír Descargan en mí toda su muerte Y eso les hace vivir Brindas a dar casos y dientes Porque el infierno está aquí 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 Un día más La situación me viene a voltear Zas con toda su vida Y protegida por la imponidad Te voy a despertar Su despertador Te alivia su patada Está humillado Te voy a susurrar De la casa sola Y asciende sus pasos A mi madre ya Pero a quien ha escudado Y la distinta Te haría nada por ti De la gracia Pero a quien ha escudado Y la distinta Es Yo Me cuesta hasta en un canabajo De la oficina nacional Me cuesta pensar lo que me espera Creo que no puedo más Y desde el cielo Miro a la pared Y me pareció ser va De la escoblera Y un campallera Que con talladas me dan ¡Ey! ¡De laucatu! De laucatu, ni hágalo todo Si te torturan Y estamos otra vez Tal atrás al sofá Sin poder Nos va a ver Basta con respirar Un partío estomacalde Con clavo mortal Un nudo en mi interior Me obliga a estar atas Sin saber Sin saber Ni en qué haces Sin saber Qué pensar Sin saber Qué contar Nada en mi interior Sin saber Ni en qué haces Sin saber Qué pensar Sin saber Qué contar Preso de mi cuerpo Y con mi extinto Comencia Pasa los lunes Han escuchao Llego al norte Medio mareao Viene con él Me viene a despertar Viene con él Me viene a despertar Viene con el jueves Me empieza a gustar Vete que viernes Va a llegar Que sábado Viene con él Y con el jueves Y con el jueves Y con el jueves Sin saber Que sábamos otra vez Taladrosa al sofá Sin poder No suave Viene con el jueves Y con el jueves Un motivo Esto me canta Con clavo mortal Un nudo en mi interior Me obliga a estar atas Sin saber Que tiene que hacer Viene con él De verdad Y ganas de gober No es tan ser de mi parte Ese palo blanco Que se llama Speed Me hará feliz Me hace bonito Cuidado con las adiciones Vamos a traer una Para nuestro querido Miguel Sanz Curioso Donde los haya Nacido El galibera Navarra Curioso Especimen De la neva La Navarra Tú empezaste A sober La raíz De este pueblo Te ponen Roja La nariz Miguel Joder Miguel Miguel Joder Qué fiel Haces muy bien De payaso Porque ese es Tu mejor papel Tan solamente Su peinador Cuando te muñe Traer Y Ch� ¡Viva! 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 A donde quiera que vaya Don Afarres está con él Mi querido presidente Yo también te seguiré ¡Miguél! ¡Joder! ¡M confort! ¡Viva! ¡Joder! ¡Qué bien! Por San Miguel, lo haré Por ti, Miguel, Miguel Por ti, por ti, por mi tarde Vamos todos y todas a por ellos Que son pocos y cobrados Esta es genial, esta es caja nudo Pico picareta, saca más de culo Deja, tiene esta, hay tres gasolina Todo vale contra la policía Todo vale contra la policía Contra la policía Ya estamos bien, ya estamos bien A las puertas de seguridad Ya de todo canva, siempre está vacilando Ahora, nosotros masacrando Ahora, nosotros masacrando Y tú que estás ahí, no te has dado cuenta De toda esa magia huele a mierda En tu albergado no te has percatado Que están encima y ahora sí ya da Tranquilo Yo estoy Otra vez, otra vez con toda la pared Y esto todo, todo, todo se usa nudo La madera está a tu lado Ellas no se preocuparán de que estés tranquila de verdad Tranquila, 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 muerto Tranquila, 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 muerto Tranquila, tranquila, muerto Tranquila, 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 hostia, muerto Muerto, muerto, muerto estás, ya Aún respira, aún respira, aún respira Ya